Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh, 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 oh Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente El grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los mudos Él te hace hablar a los mudos El que ofera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. Música Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Música Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Música Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Música Súmergueme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Música Súmergueme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Música Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Música Música Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Música Súmergueme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Música Súmergueme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Música Súmergueme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Música Súmergueme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Música Súmergueme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Música 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 Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu. Dios, Espíritu Santo de Dios. Dios, Espíritu Santo de Dios. Dios, Espíritu Santo de Dios. Él tiene poder, tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti. Poder para levantarte de donde tú estás, tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer. Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso puede sanarte de cáncer, de sida. Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras. míralo a Él, 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 pero míralo con mucha fe. Es Jesús el maestro y está aquí. Clámane a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar en este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Él tiene poder Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control ¿De a dónde voy? ¿De a dónde voy? Y es fácil si tú me llevas Te entrego todo el control ¿De a dónde voy? Te entrego todo el control Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tú tienes la dirección Y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito Mira a mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Lléname, 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 lléname. Lléname, 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 lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu poder. lléname lléname con tu bondad lléname lléname con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu bondad lléname 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 con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu bondad Espíritu Espíritu de Dios les propongo invocar a los ángeles todos tenemos uno pongamos mi nombre contemos con ellos están cerca aquí muy cerca si sentí su murmullo muy cerca de ti un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo así 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 abre corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar hay un ángel hay un ángel llegando y bendición en sus manos todos ahora hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí pasan por aquí cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra ella canta ella llora ella ríe y congrega enfrenta el infierno disipa el mar siente la brisa siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora confía hermano pues esta es tu hora la bendición llegó y te la vas a llevar al estribillo todos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios no está aquí ahora sin música todos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios porque el mismo Dios está aquí aceleramos con fuerza todos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí la repetimos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Dile al Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi vida llena mi alma llena mi alma llena mi ser llename, llename con tu presencia llename, llename llename con tu poder llename, llename Con tu amor Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Espíritu de Dios, unge mi vida Díselo ahora Espíritu de Dios Unge mi vida Unge mi alma Unge mi ser Espíritu de Dios Unge mi vida Unge mi alma Unge mi ser Ungeme, ungeme Con tu presencia Ungeme, ungeme Con tu poder Ungeme, ungeme Con tu amor Ungeme, ungeme Con tu presencia Ungeme, ungeme Ungeme Con tu poder Ungeme, ungeme Con tu amor Dile, sáname ahora En este día Sáname Tú Díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios Sáname mi vida Sáname mi vida Sáname mi ser Espíritu de Dios Sáname mi vida Santa mi vida, sana mi alma, sana mi ser, sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor, sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor, Espíritu de Dios. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Señor, me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y dame Señor, me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Como tú quieras Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fújeme 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 Señor, necesito entendimiento para decirte lo que siento dentro de mi corazón. Señor Jesús, te agradezco este llamado. Yo a ti te entrego mi pasado. Por piedad dame tu perdón. Te pido, Señor, a cada día que amanece me des tu luz en cada aurora así poder mostrarte en mí. Porque, Señor, sin ti los vientos no se mueven y el mar elevaré a sus olas mostrando todo tu poder. Señor Jesús, te consagro por siempre mi vida porque tú eres para mí. Mi Rey y mi Señor Señor, necesito entendimiento para decirte lo que siento dentro de mi corazón. Señor Jesús, te consagro por siempre mi vida porque tú eres para mí mi Rey y mi Señor. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Señor y mi Dios, hoy quiero pedirte que tú vengas a mi casa y que tú sanes mi familia. Mira, Señor, el sufrimiento, el dolor, las heridas, Señor, provocada por mamá, provocada por papá, Señor. Y hoy vengo ante ti, Señor, porque solamente tú puedes solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Señor Jesús, mira, Señor, mi Dios. Señor Jesús, mira los recuerdos de mi pasado, Jesús. Mira, Señor, desde el día que fue concebido, Señor. Mira, Señor, el día que nací entre el mundo llorando, Señor. Mira, Señor, mi infancia, toda mi vida, Señor. Y sana, sana mi familia, Señor, Jesús. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Gracias. Mira, Señor, mi Dios. SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS Vengo ante Ti, Señor, con esta petición Porque no tengo a donde ir Porque solamente Tú eres Dios y Tú puedes hacer las cosas imposibles, posibles, Señor Por eso vengo con mi corazón en mis manos A pedirte, Señor, que por favor Tú sana SANA MI FAMILIA, SEÑOR, JESÚS SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR MI DIOS SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS Jesús amado, Jesús de la gloria Hoy, Señor, quiero abrirte las puertas de mi corazón, quiero abrirte las puertas de mi casa, Señor Para que Tú entres, Señor, y Tú comience a sanar, Señor, mis antepasados Que Tú comiences, Señor, a sanar a mis abuelos, Señor, mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos, toda mi familia, Señor Mira, Señor, las heridas, Señor, que no podemos controlarlas, Señor Mira, las cosas, Señor, que no se han aumentado, las cosas que nos han dividido, Señor Hoy quiero pedirte, Señor, una vez más SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI FAMILIA,أن Sana la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Gracias por ver el video. Saliendo del pretorio, marcha una procesión. Con rumbo al calvario, sufriendo va un varón. La cruz sobre su espalda, llagándole está. Y no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito. No puede ser maldito, aquel que en su dolor exclama con un grito. Perdónale, Señor, perdónale sus espaldas. No mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede avanzar, se escucha solo un grito. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor Se tengo de un humano que sienta compasión Que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación Y no puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires su actuación De Dios tengo pasión Perdóname Señor Dice el Señor Estoy a la puerta y llamo Si alguien escucha mi voz y me abre Entraré y cenaremos juntos Tan cerca de mí Muy cerca Tan cerca de mí Hasta lo puedo tocar Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Todos juntos Todos juntos Tan cerca de mí Tan cerca de mí Está con nosotros Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni no busques en la oscuridad En tu corazón Muy cerca de ti En tu corazón Puedes encontrar a tu Señor Puedes encontrar a tu Señor Tan cerca de mí Muy cerca Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Con confianza Jesús está aquí Le hablaré sin miedo al oído Le comentaré las cosas Las cosas que hay en mí Y que solo a Él Y que solo a Él Le interesarán Él es más que amigo Para mí Al estribillo con fuerza A todos Tan cerca de mí Muy cerca Tan cerca de mí Lo puedo tocar Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado Por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Muy cerca Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Ahora sin música Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Jesús está aquí Rematamos todo Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar El Señor está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Les propongo invocar a los ángeles Todos tenemos uno Los ángeles Pongamos el nombre Contemos con ellos Están cerca Aquí Muy cerca Si Sentís un murmullo Muy cerca de mí Un ángel Llegando para recibir Todas tus oraciones Y llevarlas al cielo Así 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 Abre corazón Y comienza a alabar El gozo del cielo Todo sobre el altar Hay un ángel llegando Y bendición en sus manos Todos ahora Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo 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 Y bajando En todas las direcciones No sé No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno De ángeles De Dios Porque el mismo Dios Que está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta Ella llora Ella ríe Y congrega Enfrenta el infierno Disipa el mal Siente la brisa Siente la brisa Siente la brisa del vuelo De tu ángel ahora Confía hermano Pues esta es tu hora La bendición llegó Y te la vas a llevar Y te la vas a llevar Al extremillo Todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando En todas las direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno De ángeles De Dios Porque el mismo Dios No está aquí Ahora sin música Todos Hay ángeles Hay ángeles volando En este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando En todas las direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno De ángeles De Dios De Dios Porque el mismo Dios Está aquí Aceleramos con fuerza Todos Hay ángeles Volando en este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando En todas las direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno De ángeles De Dios Porque el mismo Dios No está aquí ¿La repetimos? Hay ángeles volando En este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando En todas las direcciones No sé No sé No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno De ángeles De Dios Porque el mismo Dios Está aquí No sé No sé La paz No sé ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te llama? Un segundo Si la iglesia subió ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te llama? Hoy vengo a de ti, Señor, a recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión, en el banquete del amor Hoy vengo ante ti, Señor, a recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión, en el banquete del amor Niños, caminemos al encuentro con Jesús Es Jesús, esperándonos está Niños, vamos cantando alegres a comunicar El pan, el pan que da la vida eterna Él se nos ofrece con amor Con amor y un banquete sin igual Con sus brazos extendidos, no se espera ya Jesús, un beso en nuestra alma nos dará Hoy vengo ante ti, Señor, a recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión, en el banquete del amor Hoy vengo ante ti, Señor, a recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión, en el banquete del amor Niños, invitados a la mesa del Señor Alimentarse para crecer y vivir en el amor Niños, renodemos nuestras fuerzas en el altar El amor que Jesús nos ofrece sin cesar Pan que da la vida, pan celestial, alimento que al comerlo nuevas fuerzas nos darán. Unidos en familia vamos a comunicar la mejor comida que Jesús a nuestra alma quiere dar. Hoy vengo ante ti Señor, a recibir un beso en mi alma, y que tú me das en la comunión en el banquete del amor. Hoy vengo ante ti Señor, a recibir un beso en mi alma, y que tú me das en la comunión, en el banquete del amor. Hoy vengo ante ti Señor, a recibir un beso en mi alma, y que tú me das en la comunión, en mi alma, y que tú me das en la comunión, en el banquete del amor. Tú sabes mi Jesús, mis deseos escondidos, tú sabes cuando lloro por lo que he perdido, tú sabes mis momentos amargos, por lo que he sufrido. Tú conoces mis dudas, mis temores, mis enemigos, conoces porque lloro, porque sufro, porque río, me conoces más que ni yo mismo, tú lo sabes todo, porque eres mi amigo, porque siempre estás en los momentos de estío, porque siempre estás cuando necesito un amigo, porque ahí estás en mi corazón herido, porque ahí estás cuando más te necesito. Porque ahí estás en mis sufrimientos, porque ahí estás cuando estoy enfermo, porque ahí estás cuando luchando he caído, porque ahí estás, porque eres mi amigo. Conoces mis sueños, ilusiones y proyectos, mis luchas, mis cansancios y también mis éxitos, mis fracasos, mis fracasos, mis fracasos, mis fracasos, mis fracasos, derrotas y lamentos, conoces mi corazón, porque para ti siempre está abierto, porque siempre estás en los momentos de estío, porque siempre estás cuando necesito un amigo, porque ahí estás en mi corazón herido, porque ahí estás cuando más te necesito, porque ahí estás en mis sufrimientos, porque ahí estás cuando estoy enfermo, porque ahí estás cuando luchando he caído, porque ahí estás, porque eres mi amigo, porque ahí estás cuando luchando he caído, porque ahí estás cuando siempre estás en los momentos de estío, porque siempre estás cuando necesito un amigo, porque ahí estás en mi corazón herido, porque ahí estás cuando más te necesito. Porque ahí estás en mis sufrimientos, porque ahí estás cuando estoy enfermo, porque ahí estás cuando estás en mi corazón herido, porque ahí estás, porque ahí estás, porque eres mi amigo. No, no, no. No, no. oh, 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 oh. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!